Música Buenos días, estamos con Santiago Azagar, escritor trujillano, que tiene varios años ya en el terreno de la literatura, produciendo, en principio, poesía. Yo te conozco, Santiago, de hace más o menos dos décadas y te conocí como poeta en Chimbote. Luego te trasladas a Lima y con los años empiezas a producir libros de narrativa. Tienes un libro de cuentos, Fábulas de un Cibernauta, y luego empezaste con una saga de unas novelas infantiles breves, donde una niña llamada Ana Paula es la protagonista. Siempre causa curiosidad este paso de la poesía a la narrativa infantil. De repente un referente aquí en el Perú actual podría ser Jorge Slava, para hablar de un personaje conocido, o de un escritor conocido. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. Bueno, mira, Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, mira, la poesía todavía está siempre perenne en mí, eso no ha cambiado. Bueno, en cuanto a la narrativa, creo que ha sido la experiencia de estar en los colegios, enseñar a ser maestro, poner en contacto con los alumnos, sobre todo los más pequeños. Vivir, compartir su mundo, pues me hizo pensar que una manera de poder enseñarles a ellos, sobre todo los valores, sería escribir algo para ellos exactamente. Entonces me nació la idea de escribir un libro, el cual yo titulé Mota Blanca. La idea de un perrito que, bueno, llega a la vía de una niña que estaba sufriendo por la separación de sus padres. Y bueno, a este perrito le cambia la vida y la hace feliz. Pero con el transcurso del tiempo, cuando el libro ya estaba terminado, como que todavía faltaban cosas que decir. Y empezó a nacer otro libro, ¿no? Que continúa. Y así ha sido hasta que se ha completado cinco libros, que no estaba planeado hacer una saga de cinco libros. Pero a la larga, cinco libros creo que fueron suficientes para poder comunicar toda esa idea que quise decir, de repente, en el primer libro, ¿no? Así más o menos fue explicado. Antes de pasar, de continuar con este tema, hay otro tránsito interesante en tu vida. Yo te conozco estudiando enfermería en la Universidad Nacional del Santa. Luego te encuentro en Obstetricia, en otra universidad. Y acá en Lima, haciendo o estudiando educación. Ese es otro paso interesante, curioso, ¿no? Desde el mundo de las ciencias, de las profesiones relacionadas con la ciencia, al de las letras. Eso imagino que tiene que ver directamente con tu vocación literaria. Claro, así ha sido. Mira, inicialmente uno siempre tiene ciertas dudas, ¿no? Uno dice, bueno, la literatura solamente será una distracción, un pasatiempo, ¿no? Cuando uno es joven no define bien eso. Y la poesía, la literatura en general te va ganando terreno, ¿no? Va ganando terreno. De tal manera que yo no me sentía cómodo en las carreras que estaba estudiando. Porque no eran de mucha letra, ¿no? No me alimentaba el espíritu. Entonces, yo pensando un día, como de repente ir en el bus y de pronto uno dice, no, 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 bajan, 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 quiero bajar, quiero pensar bien lo que estoy haciendo, ¿a dónde me voy? Cuando se baja y, no, realmente esto no es lo que quiero. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde puedo estar más cómodo para poder escribir? Quería escribir. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar educación. Y es así que, a la larga me vuelvo maestro, ¿no? Y eso, hasta el día de hoy estoy así. No totalmente llena lo que quiero, ¿no? Pero al menos esa es una buena parte que me hace sentir más cómodo para poder escribir. ¿Y qué llenaría lo que quieres? Wow. Este, creo que uno no, para escribir no necesitaría ni horarios, ni órdenes, ¿no? No necesitaría ir a un lugar a tal hora. Escribiría libremente y, bueno, sin ningún tipo de preocupaciones. Creo que uno así se sentiría, pues, libre, pero eso no ocurre, ¿no? Uno tiene que levantarse temprano, tiene que ir a la cierta hora a tal lugar, se tiene que acordar que tiene que ver por la familia, ¿no? Entonces, este, uno tiene que ser un poco más disciplinado, más ordenado. Y eso creo que cuando uno es escritor, en parte, pues, no nos agrada, creo, ¿no? Bueno, es verdad, relativamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, yo hace dos décadas también, Santiago, te conozco y te veo trabajando, moviéndote, activando un grupo de literatura en Chimbote, en la Universidad del Santa y también con estudiantes de la Universidad de San Pedro. Bueno, de alguna manera fuiste un motor importante en los movimientos literarios en ese tiempo, ¿no? Todo alrededor del grupo Trincheras, en un principio. ¿Cuál es, finalmente, el corolario, la conclusión de todo ese trabajo grupal? Porque moviste un buen número de escritores, de poetas jóvenes, era un grupo joven, y yo recuerdo que te entregabas plenamente a eso, ¿no? Ya escribías, pero de todas maneras tu entrega principal era este grupo Trincheras y luego otro que se llama el Universalismo. ¿Ahora crees que puedes dar una especie de corolario sobre este trabajo? Sí, mira, bueno, uno al principio no tiene planeado, ¿no? Las cosas a veces se van dando de manera espontánea. Pero cuando estaba ocurriendo, yo tenía planes para el grupo, tenía planes para la literatura chimbotana especialmente, y tenía más ambiciones todavía que eso, ¿no? Creo que, en parte, se logró lo que yo pretendía, ¿no? Yo en Chimbote, cuando estuve en Trincheras, de repente veía la vida con más ambición, de repente la vida literaria con más ambición, pensábamos que íbamos a cambiar la sociedad, pero de un punto de vista estético, ¿no? Y ya conforme uno va madurando, se da cuenta que no todos los que enteran un grupo están conformes con la idea que uno les plantea, ¿no? Entonces, este, como que uno se va quedando solo también. Sin embargo, esto sería con peces en una semilla, da su fruto, ¿no? Y luego vienen otros escritores y hacen o complementan lo que uno ha sembrado. Y eso para mí es una cosa muy positiva. Creo que eso ha pasado con Trincheras. Y si yo digo, bueno, resumamos lo que pasó en la década del 90, yo creo que fue positivo, porque Trincheras formó parte de todo lo que sucedió en esa época. Si que no hubiera estado Trincheras, pues yo de repente no era una generación, o la tercera de... Porque el 90 me parece que tuvo dos momentos, hasta posiblemente tres momentos, ¿no? Es un momento donde empieza a crecer Trincheras y comienza a llegar y todas esas cosas. Luego viene un declive y es cuando aparece el universalismo. Y retoma la idea con más fuerza, quiere expandirse, ¿no? Y de pronto aparecen nuevos grupos. Entonces ahí ya va, se me va terminando los 90. Y empieza el 2000, ¿no? El Euterio, La Tortuga Estrellada, Rayas y Poppy el Cuentacuentos son los tres títulos de esta saga infantil que en realidad, como dijiste hace un momento, son cinco títulos. Tú vienes del norte del país y sin embargo estas tres historias, estas tres novelas breves, están ambientadas en Lima. El escenario es esta ciudad, básicamente el norte y el centro de la ciudad. ¿Cómo te has sentido? ¿Es cómodo enfocar a este nuevo escenario tu literatura, tus historias, en la medida en que cuando tú empezaste a hacer narrativa, yo recuerdo muy bien, tenías más bien escenarios muy ideales, muy imaginarios, muy propios, muy subjetivos. En cambio ahora, te enfocas básicamente a escenarios reales. Está Lima, definida tal como es, un poco el cono norte de Lima, donde vive Ana Paula y sus amigos de aventuras. ¿Cómo te ha tratado Lima y cómo te ha servido para tu literatura? Mira, es cierto, cuando yo empecé a escribir, todos mis escenarios eran ideales, idealizados, personajes inventados, totalmente, de repente, ¿no? pero la realidad también sorprende. Cuando yo me acuerdo, cuando vine a Lima la primera vez, más o menos fue el 98, yo recuerdo que yo tenía un orden diferente de lo que son ciudades. Y yo recuerdo que Lima era una ciudad de repente descuidada, hermosa, pero descuidada. Entonces, yo me quedaba, ¿no? boquiabierto, mirando lo que pasaba en esa ciudad, ¿no? Al mismo tiempo miraba arriba, miraba los edificios antiguos, ¿no? Y me parecía un poco a Trujillo. Y yo imaginaba cosas, ¿no? Me maravillabas. Entonces, yo ya comencé a planear estos escenarios para mis nuevas creaciones. Y tanto así que empiezo a escribir otras cosas, ¿no? Que tienen a Lima como escenario. Y uno de esos escenarios aparece, pues, en el primer libro que escribe narrativa, ¿no? Este, Fábulas, Cibernauta. Ahí aparece el relato donde Lima aparece como escenario, ¿no? Las primeras veces. Ahora, lo segundo, está planeado de lo de Neuterio, Ana Paula y Mota Blanca y todos los personajes en Chimbote. Si tú recordarás, empieza en Chimbote el escenario. Pero luego se va alejando, se va alejando y luego termina centrándose en Lima. Porque la niña, pues, si todas las familias se mudan a Lima, entonces ya se centra ahí en Lima. Y a mí siempre me ha encantado la parte del centro histórico de Lima. Me encanta el centro histórico. Quizás por lo antiguo, ¿no? Y lo nostalgico que también me recuerda a mi ciudad. Tiene mucho parecer en mi ciudad. y quise centrar la historia ahí, ¿no? Que sea un lugar que yo conocía más de todos los que es Lima. Y quizás por eso es que tomó ese lugar, ¿no? Ahora, cuando leemos estas historias encontramos una naturalidad, una fluidez muy bien llevada. La técnica corre muy bien, los niños se sienten, yo lo imagino, se sienten bien leyendo estas historias porque no tienen ninguna complicación, ningún artificio técnico. Es así, cuando tú has escrito también te has sentido de ese modo o antes de empezar cada historia o de imaginar la saga completa ya más o menos pensabas en que ibas a tener dificultades con la técnica. ¿Cómo te ha ido con eso? Mira, yo creo que ha sido una especie de madurez tal vez porque yo te cuento personalmente como la poesía siempre es uno la trabaja de otra manera, ¿no? es más subjetiva, más corta, ¿no? Cada palabra, cada frase como que tiene la búsqueda de la música, ¿no? El movimiento, todo eso siempre lo llevo presente. Entonces, cuando yo te escribo una línea, pues no te escribo una línea de tipo narrador, yo te escribo una línea como si fuera un verso, ¿no? Y trato de que sea prosa, ¿no? Y que te cuente cosas, pero en el fondo es una línea de poesía. En realidad, ¿te ibas dando cuenta de si te has consultado? Y quitarme esa camisa, es bien difícil para mí. Yo escribo una hoja completa, es como si hiciera un gran poema, ¿no? Entonces, voy de poema en poema, así narrado también. más o menos así ha sido el camino que he seguido hasta llegar a esta prosa de los niños. Pero, de repente, lo que me ha ayudado ahí ha sido escucharlos a ellos como hablan, como dicen, las cosas tan simples, y de repente he evitado las figuras que de repente les costaría a ellos entender. Creo que algo más o menos ha sido, ¿no? ¿Cuánto crees que de aporte en estos libros para niños debe dar o debe contener la fantasía? ¿Cuánto de fantasía crees que debe haber en estos libros? Porque estamos, hace un momento acabamos de decir que están enfocados en un escenario bastante realista como Lima, y como tú dijiste, empieza en el norte. Pero, ¿tú crees que también la fantasía es importante y inocular fantasía en libros para niños es importante o no es un o no necesariamente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, porque mira, cuando uno escucha de repente una canción, supongo que sea así, o ve un cuadro, las cuestiones cromáticas, siempre te lleva a imaginar cosas, ¿no? Escucha la música, te lleva a imaginar cosas. Y hay un gusto, el gusto estético que no debe perderse. Tú le puedes contar cosas al niño por curiosidad, te puede escuchar, igual que una persona mayor, pero tienes que ponerle un sabor a eso, una manera especial de decirle, ¿no? Cuando te ve mover los brazos, mover la boca, mirar, el tono que le pones, hace que el niño se sorprenda y goce con cada palabra, goce con cada palabra. Entonces, está bien, el niño pisa la realidad, la ve todos los días, pero el niño le gusta descubrir algo más, meterse por caminos que los adultos ya no se meten y ese camino es la fantasía, ¿no? Entonces, hay que ponerle ese camino, ¿sí? Está bien, tú vas a cruzar por este puente, pero este puente es el puente tuyo, ¿no? El que te gusta, ¿no? Cuando te bajas por una rebaladera, ¿no? Son cositas. Entonces, algo así es lo que, es la fantasía para ello, ¿no? Hay que ponerle un poco esa pimienta. Estos libros son agradables a medida en que también hay aporte o has introducido ciencia, hay científicos en la familia de Ana Paula, también hay investigación, hay un poco de detectivismo, un poco de novena policial, si se puede decir de algún modo, hay datos históricos, hay aporte del arte, por ejemplo, hay un cuentacuentos, a Ana Paula le gusta leer mucho, hay referentes literarios, etcétera. Todos son estos interesantes, importantes aportes para la formación del niño. Además de ello, te hago esta pregunta porque hay escritores que no lo creen necesario, ¿crees tú que es necesario tener un mensaje? ¿Crees que toda literatura debe traer consigo un mensaje de valores o simplemente la literatura tiene que entregarse tal como lo siente el escritor, intentando solamente a veces entretener y si no entretener emocionar, pero no es obligatorio el mensaje. ¿Qué piensas tú sobre esto? Mira, yo pienso que sí, que sí debe haber mensaje porque, mira, está bien, uno puede mirar los cuatro puntos del fin de la literatura, ¿no? que tanto se discute esto, pero para mí sí debe tener un fin. Mira, si retrocedemos un poquito cuando uno empieza a escribir poesía, uno dice ¿qué es lo que quiere hacer en realidad? Escribir para uno ¿qué es lo que quiere en realidad? De repente quiere comunicarse, ¿sí o no? Entonces, se está comunicando, quiere decir algo, de hecho, que tiene que poner un mensaje. Entre todo el código que está, de repente, no es tan sencillo, y en el fondo hay un mensaje. O sea, ya hay un fin. O sea, siempre hay un mensaje. Siempre hay un mensaje para mí. Bueno, y ahora cuando yo les hablo a los niños, de hecho, que tengo que enviarles un mensaje, ¿no? No solamente está en la historia que les estoy contando, sino que hay un mensaje que tiene que ver mucho con los valores, ¿no? Con el comportamiento, qué es lo que debemos hacer en tales casos, cómo nos comportamos, ¿sí? Si queremos ser, de repente, buenos ciudadanos, buenas personas, debemos saber qué es ser buena persona y qué es ser buen ciudadano, ¿no? Y qué es lo que uno siente como tal. ¿Está bien lo que uno siente como tal? ¿Está bien? Entonces, me parece que el libro en el mensaje sí lo tiene. Y lo tiene ahí. Creo que, como tú me dices, ¿es importante? Sí, sí, sí es importante. Sí es importante. Bien, Santiago, te agradecemos tu tiempo. Esperamos que tengas la suerte de continuar difundiendo muy bien esta saga de la historia de Ana Paula, de la pequeña Ana Paula, muy inquieta, viviendo en esta difícil ciudad, pero con historias muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a y los de la mañana. Gracias, Ricardo. Gracias por ver el video.